Saludos, en los próximos minutos tenemos una conversación bien interesante con Antonio Ledesma. Su pasado, la situación de lo que queda de los partidos políticos en Venezuela, cómo es la que se necesitan otros partidos hoy en día y sobre todo la situación de Venezuela. Hay algo muy importante que todo el mundo quiere saber, cómo se sale de esta banda de delincuentes. Eso y más con Antonio Ledesma. Además vamos a hablar con el director de Dollar Today. Sobre cómo amanece el lunes lo que queda del super devaluado Bolívar Soberano. Un chavista hablando del Petro, que ya supuestamente desapareció porque ya el Banco Central no lo tiene en su página. Y un valiente ciudadano nos quitaron todo. Señores, así comienza Bravo 24. Le invitamos a que se suscriba en nuestro canal YouTube Bravo 24. YouTube Bravo 24 es completamente gratis. Les saluda Napoleón Bravo. Mi Twitter es Napoleón Bravo, todo pegado. Napoleón Bravo. Y la profesión de general es de quien les habla, Napoleón Bravo. Hola Napoleón. Y saludos a la audiencia de Bravo 24. El dólar se rote el fin de semana y ahora este lunes 9 de septiembre en 21.051.03. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 20.959.92. El dólar Bitcoin en 19.333.22. Y el euro en 23.206.23. Hasta mañana. Cálculo sencillito. Un petro vale 60 dólares. ¿Ok? ¿Cuánto es el salario mínimo de los venezolanos? Medio petro. Si un petro vale 60 dólares, quiere decir que 3.600 bolívares soberanos cuesta un petro. ¿Cuánto cuesta un dólar? 60 bolívares soberanos. Malo. Malo no es. Malo para el dólar today. Desde el exilio tenemos a Antonio Ledesma. Antonio, bienvenido. Saludos. Y la primera pregunta que se me ocurre, que no es que pregunta, es parte de una conversación que quisiera tener contigo es, ¿desde qué edad aproximadamente te interesó la política y por qué? Desde que tenía 13 años. Es más, iba a cumplir 13 años. Estaba en una esquina de mi pueblo comprándole un típico de lotería a mi mamá, en la agencia de lotería popular, en la avenida Bolívar. Y en eso escucho unos gritos, unas consignas, una gente gritando pipa sí, chiva no, pipa sí, chiva no, y agitando unas banderitas blancas. Yo me metí en esa marcha sin saber qué era, porque era un niño, y de allí crucé por la avenida Bolívar, tomamos por la avenida Sendrea de San Juan de los Morros y desembocamos a las puertas de la gobernación, donde está la plaza Bolívar y el San Juanote. Resulta que era una marcha en apoyo a Rómulo Betancourt, por eso decían pipa sí, y en rechazo a la intromisión castrista en Venezuela, por eso decían chiva no. Desde entonces me metí en la lucha estudiantil, fui parte del semillero, aprendimos el canto de la marselleza, deistas a vencer, dispuestos a triunfar, etc. Y mi primera experiencia electoral fue en enero de 1969, como candidato a la directiva del Centro de Estudiantes del Liceo Juan Germán Rocio de San Juan de los Morros. Y mi primera cárcel la viví antes de cumplir 14 años, antes de mayo del año 1969. Me agarraron, me agarró la policía participando en una manifestación, en protesta por el tema del agua que había en San Juan de los Morros, porque siempre los estudiantes del liceo nos vinculábamos con los problemas de la ciudad. Entonces, esa marcha debe haber sido a principios de los 60, supongo que por lo de Machirucuto o por el financiamiento de las guerrillas. Era una prosecución del rechazo que había en la colectividad venezolana por la intromisión comunista. El liceo donde yo estudié, era un liceo que se conocía como liceo piloto. Allí había siempre, era el eje del huracán de lucha política del centro de Venezuela, de los llanos centrales, porque San Juan de los Morros siempre se reputaba como la puerta del llano de Venezuela. Y las vinculaciones con Aragua, con Carabobo o con Caracas. Allí estudiaron, por ejemplo, personajes como Marco Ludeña. Marco Ludeña, un hijo de un médico ecuatoriano que se revincó en San Juan de los Morros. Y que es el hijo de los muñeces de la izquierda, Marcos Paz de Cáncer, murió precisamente como parte de la guerrilla venezolana. ¿Y qué fue? Entraste por casualidad porque viste una manifestación que era de los ADECO, porque si hubiera sido de los comunistas o de los herredistas o de los copinistas, no sabemos qué sería de tu participación. Pero nunca preguntaste y quién te enseñó cuál era la doctrina de ese partido. ¿Cómo fue? Sí. Después, cuando estábamos ya en el liceo, nos sometían a cursos de formación política. Había la casa del partido que quedaba cerca, al frente de la casa del doctor Francisco Torrialba, el sabio Torrialba, con el que yo tuve muchos vínculos porque mi hermana, Josefina, se termina casando con uno de los hijos del doctor Torrialba. Yo tenía el privilegio, siendo un muchacho, de irme con él en un Ford Frontline 500, color gris, que tenía el doctor Torrialba. Y él hacía un paseo con su chofer Adán, desde San Juan de los Morros hasta San Sebastián. Y yo a veces compartí ese paseo, sentado en la parte trasera con el doctor Torrialba. Él a veces era impertérrito, no comunicaba, se dedicaba nada más a ver el paisaje de lado a lado, hasta que a veces intercambiaba algunas frases conmigo. Esto como un paréntesis. Y luego, en la casa del partido, ubicada allí frente a la casa del doctor Torrialba, en las inmediaciones del mercado municipal, nos daban las charlas, nos entregaban el libro, por ejemplo, de Montenegro. Allí había un sumario de qué era el comunismo, qué era la socialdemocracia, qué era, por ejemplo, el nihilismo, la autarquía, qué era el anarquismo, qué era el movimiento liberal. Y esos cursos nos decían, tienen que leer, y luego al siguiente día había un debate sobre el liberalismo. Entonces había que hablar sobre Poppe, había que hablar sobre Adam Smith, a veces había que hablar sobre lo que significaba la democracia, cuándo surgió la democracia frente al marxismo. O sea, ahí dependía del interés de cada uno de nosotros, pero sí había una formación. Había una formación. Y en el liceo, a nosotros se nos prohibía memorizar los discursos. Una de las diferencias de nosotros con los líderes estudiantiles de la JRC es que a nosotros no nos permitían memorizar el discurso. Teníamos que improvisar. Y la razón que nos explicaban era que cuando se aprendía el discurso, si se te olvidaba una parte del guión, tú te trancabas. Y era verdad, porque así ocurrió con muchos dirigentes estudiantiles en el liceo Rocio, que cuando estaban haciendo un discurso se les olvidaba una palabra y se quedaban engatillados. Nosotros estábamos preparados para improvisar. Había, por ejemplo, el Murito de la Verdad. El Murito de la Verdad era un espacio que estaba entre las escaleras que daban entre el patio central del liceo Rocio hacia la dirección del instituto. Y poder hablar desde ese Murito de la Verdad era ya tu consagración. Yo me consagré hablando en ese Murito en el mes de enero del año 1969. Ahora, mucho ha cambiado, es verdad, el mundo, pero también los partidos políticos. Porque ya cuando yo quise entrar en uno, en Acción Democrática, por cierto, fui a preguntar en la seccional que había detrás de una iglesia en la avenida Andrés Bello. Mire, pero yo quiero saber qué libros puedo comprar o llevarme para saber sobre la iglesia. Y estudiar sobre eso y se rieron en mi cara. Entonces empecé a preguntarle a gente amiga por qué se habían metido en ese partido o en el otro, en ADE, en COPEI, en el Partido Comunista, etcétera. Y la mayoría me respondía, bueno, porque mi familia era de simpatizante y lo tuve cerca, etcétera. Hasta que uno que no voy a mencionar el nombre porque fue amigo tuyo y mío, que era un dirigente medio, pero muy conocido de Acción Democrática, me dijo, ¿por qué es un negocio? Entonces, ¿cuándo? Que es la crítica que se le tiene ahora, y no solamente a los partidos venezolanos, sino en general en el mundo. ¿Cuándo dejó de ser importante la ideología? ¿Cuándo los militantes dejaron de no sentirse responsables cuando te mandaban a hacer un trabajo y no tenían por qué pagarte, por ejemplo, para poner pintas o afiches en las calles? ¿Cuándo dejó de ser aquello de que, por ejemplo, un militante del Partido Comunista, como me cuenta Ángela Sago, me dice, mira, yo fui a la guerrilla porque me mandaron para la guerrilla, y al partido, pero si me hubiera mandado para convivir con las monjas, yo hubiera ido a convivir con las monjas. ¿Cuándo dejó de suceder eso? ¿Cuándo la ideología dejó de ser importante en los partidos del mundo? ¿Y por qué? Cuando el pragmatismo le ganó a la dialéctica, porque siempre la dialéctica, los debates, eran la norma, eran la regla, no la excepción. Pero para nosotros participar en un debate era normal. Poder ganar una elección para ser directivo del Comando de Educación Media te retaba a que te formaras y a que estuvieras preparado, no solamente en el uso de las reglas. Pido la palabra moción de orden, proposición con carácter previo, y poder entrar en, como se dice aquí en España, en un rifirrafi, en un debate, en un toma y dame, eso lo hacíamos nosotros. Y cuando el pragmatismo toma por asalto las estructuras partidistas, se dejan de lado la formación, se dejan de lado las banderas ideológicas. Y por eso el partido termina siendo un cascarón vacío. Y es cuando tú entiendes la necesidad de que los partidos tengan textura programática, banderas de lucha, ideales, sueños. Así nació Acción Democrática. Hay que ver lo que significa un partido que se formó en la casa de Rómulo Gallegos, el gran intérprete del mestizaje de la raza venezolana. Hay que ver un partido que tenía un himno escrito, nada más y nada menos, por el poeta más reconocido de Venezuela, que es Andrés Eloy Blanco, que tenía musicólogos como Carreño, que tenían revolucionarios como Leonardo Ruiz Pineda, como Alberto Carnevale, como Antonio Pinto Salinas. Si tú ves la historia de Acción Democrática, está llena de hombres y mujeres que sobresalían en lo cultural, intelectual, en la capacidad de lucha. Cuando tú ves los nombres del martirologio, el 90% eran hombres y mujeres militantes de Acción Democrática, porque estuvieron en las cárceles, en Guasina, en Sacupana. Cuando a mí me llevan a Ramo Verde, en la noche del 19 de febrero del año 2015, que a eso de las once y media, yo veo que me llevan a mi calabozo, en Ramo Verde, abren la reja. Cuando yo veo aquello, digo, en silencio, para mí mismo, digo, no, es pan comido. Pero ¿por qué hago yo eso? Porque de muchacho yo tuve que leer la historia de cómo torturaron a Ruiz Pineda, tuve que leer la historia de cómo vivían los prisioneros en Guasina, en Sacupana, padeciendo de la malaria, enfrentándose a las víboras, enfrentándose a los caimanes, a los cocodrilos que estaban alrededor de los charcos que rodeaban esas cárceles. Conocí la historia de lo que vivió Alberto Carnevale en San Juan de los Morros, que era mi pueblo donde murió Alberto Carnevale. Y, por supuesto, cuando yo vi aquella cosa de removerlo, dije, pues nada. Por supuesto que era mucho, porque ya está privado de la libertad. Es bastante, pero estaba como moralmente, estaba como espiritualmente preparado para asumir ese reto. ¿Y por qué tú crees que el pragmatismo se apoderó de los partidos hasta el punto de que fundadores como Rómulo Betancur dijo en el poliedro hay que sacar a los corruptos del partido y estuvieron a punto de sacar al propio Rómulo Betancur por querer sacar a los corruptos? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que se perdió la camaradería, se perdió la dinámica de los debates. Cuando yo comienzo en Acción Democrática, había un concepto que tú te aprendías de memoria. Por ejemplo, somos una alianza orgánica de clases de poseídas, un partido nacionalista, antifeudal, antiimperialista. Esos eran, terminaban siendo como nuestros estribillos, pero no porque simplemente los memorizábamos. Nos enseñaba que había que luchar contra la injusticia y la injusticia estaba expresada, por ejemplo, en la exclusión de mucha gente que quería trabajar pero que no tenía tierra, de muchos jóvenes que querían estudiar pero que no tenían acceso a las universidades. Recuerda, Napoleón, que era un privilegio poder ingresar a una universidad. Yo, siendo de un pueblo, escuchaba como algunos muchachos, de manera petulante, quizás sin la intención de herirnos, a los que formábamos parte del común del pueblo, nos hablaban que venían llegando de Boston, vengo llegando de Nueva York, vengo llegando de la Sorbona, vengo de estudiar en tal parte. O sea, era algo como petulante. Después llegó la democracia, la democracia masificó la educación, la democracia le dio la oportunidad a través del plan de carga mariscal de Yacucho a que hijos de quienes eran obreros de lo que antes se llamaba como el MOP, Ministerio de Obras Públicas, o eran hijas de mujeres analfabetas, o que formaban parte del matricado, terminaron estudiando en China, en Japón, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Luego el partido cayó en esa declinación, en esa deriva pragmática, dejando de lado el pragmatismo. Rómulo Betancur solía reunirnos a nosotros. Yo llegué a ser el miembro más joven, y perdona que te hable en primera persona del Buró Juvenil Nacional, tenía 19 años, y Rómulo nos invitaba a Pacaidigua, y nos recibía con una tizana. Recuerdo que una vez un compañero del Buró Juvenil, y me ahorro el nombre, se le ocurrió pedir un whiskycito, y Rómulo Betancur, bueno, montó en cólera, y le dijo que eso no era ningún botiquín, que eso esperan parte de las desviaciones que estaba sufriendo el partido. Pero a lo que iba, es que cada vez que nos reuníamos con el presidente Betancur, él nos insistía machacónamente, si ustedes quieren ser dirigentes políticos, ustedes tienen que conocer la historia de Venezuela. Esa anécdota que se conoce tantas veces de Betancur, la vivimos nosotros, la viví yo, y siempre nos hablaba de González Ginal. Después salíamos y comentábamos, refunfuñábamos, pero bueno, esa cosa hace fastidio de Betancur con la historia. Hoy, en el exilio, reconozco lo que verdaderamente significaba aquel consejo de Betancur. Si conocemos la historia, comprenderemos muy bien la tragedia que estamos viviendo hoy en día. Ahora, si algún partido hizo revolución en Venezuela en el siglo XX, ha sido acción democrática, una revolución educativa, una revolución de viviendas populares, y ese gran plan mariscal de Ayacucho, donde el que menos estudió en las universidades internacionales, por lo menos conoció un mundo diferente y podía cambiar. Y aprendió un idioma diferente. Ahora, ¿qué pasó con ese y los otros partidos? ¿Por qué no fueron ustedes formados para luchar en una dictadura? Porque ustedes habían nacido en una democracia, con sus imperfecciones. Pero, ¿qué pasó? Eso que da la impresión que los partidos políticos, primero, la generación que está ahora al frente de los partidos, acabaron con los partidos, incluyendo acción democrática. No hablemos de COPEI, que está dividido, acabando con el Partido Comunista, porque uno puede ser muy anticomunista o lo que sea, pero Gustavo Machado era un señor, y un señor preparado y demás. Y Héctor Mujica. Ajá, claro. ¿Qué pasó? Claro, y Silvia Michelena, y había convivencia. Nosotros nos enseñaron a convivir. Cuando yo participaba en las elecciones estudiantiles, a veces reaccionábamos con disgusto, porque nos decían, no, hay que distribuir la junta electoral. Y la junta electoral la elegían los delegados de curso. Mi primera misión, en el año octubre, en el 68, octubre del 68, cuando yo comienzo a estudiar primer año de bachillerato, en la sección F, en San Juan de los Morros, es que me dijeron, esto tiene que ser delegado de curso. Y me prepararon. Y me preparaban, ¿cómo? Como pidiendo la palabra en el salón, interviniendo en el salón, nos enseñaban a cortejar a las muchachas y a familiarizarnos con los muchachos del curso, a demostrar que teníamos voluntad de ser libres del movimiento estudiantil, hasta que llegamos a la votación. Y le ganó las elecciones de la delegatura de curso, un 16 de octubre del año 1968, a Rommel González, que era el candidato del movimiento socialcristiano. Y luego, cuando hicimos la elección del centro de estudiantes, hubo que darle representación. Estaba surgiendo en ese momento el MAS, como creo que surgía el MAS, estaba por surgir el MAS, pero hubo que darle participación delegados en la directiva del centro, en la Junta Electoral, al MAS, al Partido Comunista, al Partido COPEI, nosotros teníamos la mayoría. Ahora, ¿qué pasó? Que no supimos defender la democracia. Más allá de sus efectos, la democracia venía a virtudes, como tú lo acabas de decir. En segundo lugar, los jóvenes que no conocíamos la dictadura, no comparábamos la democracia con la dictadura. Nosotros comparábamos la democracia con la democracia misma. Más allá de lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres. A pesar de las insistencias de Rómulo Betancur con ustedes, de que conocieran la historia. Exactamente. Esa cantaleta de Betancur tenía que ver que conociéramos de dónde veníamos. Que nosotros éramos un pedazo de tierra, que apenas descubrió Colón el 2 de agosto de 1498, que fuimos a llegar a la capitania general en 1777, que llegamos a ser una real cédula como Santo Domingo o Nueva Granada en 1786. Ya veo que en Rómulo Betancur te lavó el cerebro y que todavía te acuerdas de la fecha. No, no me lavó el cerebro. Me habló el horizonte. Me habló el horizonte. Y te acuerdas de la fecha. Tú sabes insólito que haya gente quién fue Miranda cuando nació Bolívar, cuando nació Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio nació en mi pueblo, hijo de un inmigrante italiano. Y tú te preguntas, tú le preguntarías a tu mujer, ¿qué es ese italiano de Milán en San Francisco de Tiznao? En 1760, en 1762, porque Juan Germán Rocio nació el 27 de mayo de 1763 en San Juan de los Morros. Y fue después el que redactó el acta de independencia de Venezuela. O sea, que sepamos de dónde venimos es muy importante. Por eso te da sentimiento. Sobre todo los que estamos en la diáspora. Es importante, Napoleón, que sepamos de dónde venimos para que haya esa ligazón de patria, de que la palabra patria no es algo abstracto, no es un marketing, no, patria es un sentimiento, es una convicción. Bueno, vamos a aclarar lo que quise decir con que te lavó el cerebro, es que, ¿te acuerdas? Todas y cada una de las fechas, cosa que era lo que a mí más me fastidiaba en el colegio de la historia, que era una sucesión de fechas, ¿no? Más que de acontecimientos y de reconocer los personajes. En mi mesía me preguntan eso, porque ella me pregunta, papá, hablándonos de Bolívar, no, Bolívar es que interpretar la humanidad fecha. Una cosa es el Bolívar del 15 de diciembre de 1812 con el manifiesto de Cartagena y otra cosa es el Bolívar del 6 de septiembre de 1815 en Jamaica, la Carta de Jamaica. y otra cosa fue el Bolívar del 15 de febrero de 1819 en el Congreso de Angostura y otra cosa fue el Bolívar del Congreso Constituyente de Cúcuta en mayo de 1821 y otra cosa fue el Bolívar de 1826 cuando Sucre lleva el 5 de mayo al Congreso de Bolivia a la Carta del Libertador. O sea, son distintas etapas y uno tiene que conocer eso. Si nosotros no conocemos las peleas de Páez tres veces presidente, la guerra federal de Zamora, el nepotismo de José Tadeo, de José Gregorio y de Ruperto, los tres llegaron a ser presidentes de la República, las persecuciones que hubo entre otros, el fusilamiento de Piar, la persecución contra Miranda que volvió en la Carraca el 14 de julio de 1816, no vamos a comprender el presente. Para poder comprender esta locura que tenemos en Venezuela, hay que conocer a Bogos del Urugayo, hay que conocer las traiciones, las delealtades. Déjame sacarte de la historia. Da la impresión que la dirigencia política no entiende el presente, no entiende que se está enfrentando no a un grupo político en Miraflores, sino a unos narcotraficantes, a una banda de delincuentes que no son políticos, que tú no puedes tratar, tú puedes tratar con un político enemigo. Bueno, como ustedes los adecos trataron a los copellanos que se unieron para enfrentarse contra Pérez Jiménez, por ejemplo, ¿no? Luego se enfrentaron justamente... Pero después, pero después Gonzalo Barrio dijo, dijo en diciembre de 1968, prefiero una derrota discutible que una victoria sospechosa. veinte esa frase, Napoleón, tú que fuiste tan crítico siempre. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Gonzalo y Caldera fueron apenas 30.000, 30.000, 28.000 votos. O sea, se respetó la alternancia en el gobierno, que después fue vulgarizada con el tema de la guanábana y aquello. Pero cuando tú ves la historia y tú ves que Bolívar se va a Jamaica y busca apoyo en Jamaica, busca apoyo en Trinidad, busca apoyo en Petión, busca apoyo en Inglaterra. ¿A qué fue Bolívar el 16 de julio de 1810 con López Méndez, con Andrés Bello a Londres? A buscar apoyo para la independencia de Venezuela. Por eso cuando yo veo que algunos salen ridiculizándonos a quienes pedimos la intervención humanitaria diciendo, bueno, esperen a los marines. Pero es que nosotros luchamos con el apoyo de legiones extranjeras, la legión británica. Fue una legión de honor en Pantano de Vargas, en la batalla de Boyacá, en Junín, en la batalla de Ayacucho. ¿De qué estamos hablando? Si en este momento, si no comprendes que tienes al frente a terroristas, a narcotraficantes, a delincuentes, a una corporación criminal, ¿cuántos son los de la FARC, Napoleón? La FARC no pasa de 5.000 personas. 5.000 efectivos. Ah, pero tienen fusiles, tienen bazookas, tienen granada y tienen muchos dólares producto del narcotráfico. Pero una cosa, además, Bolívar era un caraqueño y no un limeño cuando peleó en Perú, no un boliviano cuando liberó a Bolivia. Era una fuerza extranjera, exactamente la que liberó todos esos países al frente de Simón Bolívar. Pero quiero hablar de historia, en todo caso de la tuya, pero ¿qué fue lo que hizo? Tú que evidentemente como buen político, tal y como una vez me confesó Carlos Andrés Pérez, todo político quiere llegar a ser presidente, ¿ok? Querías ser presidente y eras un líder de Acción Democrática, eras conocido en todo el país. Tengo entendido que inclusive te ofrecieron en un momento grave de la crisis, cuando empezó la gravedad de la crisis dentro de Acción Democrática, la dirigencia de Acción Democrática, la presidencia de Acción Democrática. Es verdad que son diferentes tiempos. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? Cuando se cerró el paso para iniciar el proceso de reestructuración de Acción Democrática. A mí me llegó a decir una vez Guillermo Pant, que no sé si tú lo conociste, el periodista de Nación me llamaba El Quijote. Me llamaba El Quijote porque yo asumí una serie de retos cuando fui miembro de la Comisión de Contraloría del Congreso Nacional de entonces. Yo tenía apenas 27, 28 años y me nombraron presidente de la Comisión Univante Caparo. E investigué allí a una serie de personajes que llamaban los amos del valle. Y luego, más adelante, en el año 1998, se planteó mi candidatura presidencial. Todas las encuestas las que hacía el señor Napolita y el señor Reiter me daban a mí, perdón, me es incómodo hablar en primera persona como arrogante, pero me daban a mí una ventaja de más de 70 puntos sobre Alfaro y sobre el compañero Lewis Pérez que acaba de morir. Pero Lewis, Alfaro se empeñó en ser candidato presidencial. Hubo compañeros y mi generación incluso que ayudaron para que Alfaro fuera candidato presidencial. Se produjo lo que era evidente, no había que ser ningún clarividente para poder promosticar el resultado que ocurrió porque en ninguna otra coyuntura se le pusieron tan fáciles las cosas a un contrincante como se las ofrecieron en bandeja de plata tanto Copeico, Irene Saez y Acción Democrática con Alfaro a Chávez como candidato presidencial. Por eso arrasó como arrasó. Luego de la derrota en el año en el año 1999 se planteó mi candidatura a la Secretaría General de Acción Democrática. En efecto, después a mí me ofrecieron ser secretario general. Ahora, ¿por qué yo no acepté? Porque yo no estaba buscando un cargo. Yo no estaba buscando satisfacer una vanidad personal. Mi objetivo era asumir un gran proyecto, un soñador. Yo era un dueño de una ilusión que quería convertir en realidad. Y cuando me dijeron bueno, vas a ser secretario general pero por consenso yo dije no porque si yo por consenso voy a caer en la tesis atopardiana de aparentar hacer algo para que todo siga igual. Y mi intención era provocar un proceso de reencuentro de la acción democrática con su génesis no para volver al pasado sino para pivotearnos del pasado hacia el proyecto de futuro que teníamos planteado y por eso es que viene la ruptura cuando se truncan todos los caminos para que se haga un proceso electoral como Dios manda que era mi aspiración y por eso había insistido en que se designara una comisión electoral y que se convocaran elecciones de base para que fuera la base quien escogiera a su directivo. Cuando me plantean a mí que yo asumiera la Secretaría General pero condicionado a que siguiera manteniendo el status quo yo dije que no porque eso pudiera desde el punto de vista personal saciar mi aspiración de ser secretario general pero desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista de valores y principios estaba muy distante a lo que eran mis proyectos. Bueno, yo tengo aquí un Twitter tuyo que dice el tiempo no ese Twitter es a Guaidó el tiempo no perdona porque no es piadoso como Dios ¿qué quieres decir? que ya estamos en septiembre que Guaidó tiene que pisa tierra que se creó una expectativa desde el 23 de enero de este año se han agotado varios recursos que están sobre la mesa como el de la amnistía el del diálogo de las transacciones y la gran paradoja es que Maduro que es responsable de ser protagonista de delitos de narcotráfico de corrupción de violación de derechos humanos que es el causante de esta catástrofe humanitaria que tiene postrado al pueblo en una situación de hambruna de calamidades que no tienen parangón en el mundo sigue usurpando el poder eso es lo que le digo a Guaidó y que tiene que tiene que confrontarse con la realidad y que tiene que tomar decisiones muy riesgosas pero que son necesarias para el país y pregunto en esta conversación donde yo hago el abogado del diablo ok porque la gente piensa que yo soy un dirigente y no soy ningún dirigente yo soy periodista y punto ok esos pasos que tomó la MUT antes coordinadora democrática que creo que funcionaba mejor y era más democrática que la MUT eso es lo que dicen gente que estaban en los dos esos pasos no era necesario pasar por ahí si si eran necesarios y se dieron lo que tú no puedes es seguir tropezándote con la misma piedra todos los días ok porque crees que se tropiezan con las mismas piedras todos los días porque si hay una generación que recordando la de ustedes los jóvenes de los 60 de todos los partidos que saben de lo de constitución porque después se olvidaron los que vinieron después que saben de los artículos de la constitución que saben de derechos humanos y demás son estos muchachos la generación de Guaidó la generación de Vilca toda esa generación los que están en el exilio y los que están en Venezuela ¿qué pasó con ellos? ¿por qué insisten en unos pasos como si estuvieran hablando con en una mesa de diálogo con unos políticos dictatoriales pero políticos al fin? Bueno que tienen que aprender a sobrepasar las experiencias que han vivido ¿pero qué han aprendido? Bueno pero tendrán entonces que seguir dándole cabezazos a la pared lo grave es que si le dan cabezazos a la pared eso puede ser un derrumbamiento que aplaste a un país que ha venido lidiando contra este estado de cosas que nos colocan como un pueblo heroico porque lo que ha hecho el pueblo de Venezuela es realmente heroico por eso yo le digo a Guaidó que no hay que darle más vueltas al trompo que aquí lo que corresponde es activar el principio de intervención humanitaria que hay que tocar las puertas de los gobiernos amigos sobre todo el triángulo de oro que yo llamo Estados Unidos Brasil y Colombia porque ya no es un problema nuestro es un problema que impacta toda la comunidad internacional lo que sucede en Venezuela es un riesgo para los Estados Unidos yo sé que ninguna madre ningún padre de Estados Unidos Napoleón si tú hablas con tu vecino en Orlando y le pregunto a una señora si quiere que su hijo vaya a participar en una conflagración internacional te dicen que no pues bien pero estamos hablando de un país donde están certificando están documentando a terroristas que mañana pueden repetir Dios no quiera un atentado como el 11 de septiembre estamos hablando de gente que permite que Venezuela opere el narcotráfico a pierna suelta o sea es una amenaza para todo el mundo ahora bien la constitución que ellos conocen que todos conocemos tiene dos artículos el 350 y el 333 que una vez agotados todos esos pasos es cierto te exige como deber terminar con el régimen dictatorial y además a pedir ayuda a quien haya que pedirlo como lo pidió por cierto Simón Bolívar entre otros en su época y Miranda Miranda hace la invasión Miranda llega el 3 de agosto de 1806 a la vela y con quien llega llega con gente de Marihuitar o llega de gente de Valle de la Pascua no llega con gente de Irlanda con gente de Francia con voluntarios pero por qué crees tú que ese paso se niegan por ahora a tomarlo o es que eso es un plan B que hay que mantener oculto no yo creo que eso ha sido el plan del grupo que controla la estrategia de la oposición y es mi discrepancia y es la discrepancia de Diego Arria la discrepancia de María Corina tú crees que puede haber un venezolano mejor preparado para servirle al gobierno interino de Guaidó en la ONU que Diego Arria no creo y no lo digo porque yo tengo amistad con Diego sino que es alguien que tú lo sueltas es un gallo que tú lo sueltas allí y te va a dar con el pico y con una espuela para decirte en un llanero así que yo creo que al gobierno de Guaidó le hace falta una dosis de amplitud una pequeña dosis de amplitud porque el sectarismo le resta brillo y cuando a mí me ofrecieron porque así es verdad yo debo reconocer a mí me llamó Guaidó y me ofrecieron ser embajador ante el Parlamento Europeo y yo dije primero yo no soy diplomático y en segundo lugar no se trata de que me incorporen a mí sino que nosotros queremos ser parte del centro donde se toman las decisiones porque no es para estar en donde se corta el bacalao sino para poder contribuir a que la estrategia sea acertada porque creo que el problema no es de unidad tú acabas de hablar de la coordinadora yo creo que en el tema de la unidad donde estuvo Ramón Guillermo Velez se logró una cosa muy importante nada más haber logrado la tarjeta única es un éxito que pasa para la ley Doria haber logrado que se eligiera candidato presidencial por primaria que fue Capriles dos veces por primaria y por consenso es un éxito haber logrado que se postularan candidatos unitarios en el 2010 y en el 2015 es un éxito esos son haberes de la unidad todo eso se quedó como parte de un baúl cuando en el año 2016 se comenzaron a sumir posiciones estratégicas equivocadas de dicho no es un problema de unidad es un problema de estrategia y lo que le estamos diciendo a Guaidó es que abra los ojos que entienda que ya estamos en septiembre y cuando alguien planteó ayer un debate bueno usted apoya a Guaidó para que sea reelecto el 5 de enero pero por Dios como tú vas a plantear de antemano un debate de un supuesto que implicaría reconocer de antemano que Guaidó no va a lograr el cese de usurpación si la idea es que Guaidó logra el cese de usurpación no se puede plantear por ningún respecto ese dilema si se queda o si se va porque yo voy por sentado es que mañana o la semana que viene tenemos que empujar la nave para llevarla al puerto seguro del cese de usurpación pero hay quien dice pero hay quien dice y asegura que es que la MUT lo que realmente sabe hacer es el trabajo electoral que ellos no saben conspirar si es que eso se llama conspirar luchar contra una dictadura si creo que se llama que si lo que si no saben preparar y prepararse para unas elecciones que eso es lo que realmente ellos saben hacer tú que los tú no tú no el elemento electoral para quienes tenemos genes democráticos no se puede descartar nunca ahora tú lo que tienes es que ser realista y tener sentido de la oportunidad tú no puedes plantearte tú no puedes plantearte elecciones en medio de una tiranía porque eso es como poner a los muchachitos a pelearse por los avioncitos y por los carritos y por los caramelitos que van a caer de la piñata cuando no hay piñata cuando no hay mecate que se obtenga la piñata ni está el palo a la mano para tumbar la piñata entonces ¿de qué candidaturas presidenciales tú vas a hablar de qué elecciones tú vas a hablar salvo que te conviertas en un trompo servidor de una dictadura que quiere entretener a la opinión pública nacional y quiere también confundir a la opinión pública internacional haciendo verte que tenemos elecciones en Venezuela no te vayas de mi pregunta o sí de mi inquietud ¿hasta qué punto es cierto y generalizado que la MUT lo que sabe realmente hacer es elecciones pero que no sabe enfrentarse a una dictadura ¿hasta qué punto tú que los conoces crees que honesta deshonestamente lo que sea pero eso es lo que hacen? no yo creo que ahí había gente que ha sabido encarar persecuciones yo viví en cárcel junto con Daniel Ceballos con Leopoldo puedo dar garantías absolutas del coraje de uno y otro de la firmeza con la que soportaron ese vía cruz ahora que haya gente que crea que la única vía es la electoral es una percepción equivocada yo creo que nosotros tenemos que terminar de empujar nuestra de defender la caracterización con la que definimos lo que tenemos en Venezuela no con ni siquiera como una dictadura convencional como lo fue Pinochet sino como una corporación criminal que hay que enfrentar con la idea clara de desarrollarnos del poder y para desarrollarnos del poder necesitamos el ayudo internacional ok otros dicen que lo que pasa que allá adentro en la MUD hay gente que no le interesa cambiar su estatus que está haciendo negocios directa o indirectamente con el régimen y que así está muy bien y que en caso de una intervención internacional o de la caída del régimen a lo mejor ellos pierden esa cuota de poder y más que cuota de poder ese negocio ¿hasta qué punto se puede decir que eso es generalizado o que es falsedad? Bueno es que los movimientos dan pie para todo tipo de guiones desde el guión de Cabruja o el guión de Belia Fialo esto da para todo yo lo que creo es que están compelidos los compañeros que están en la dirección de G4 que son los que co-gobiernan con Guaidó a corregir la estrategia porque se falló el 23 de febrero cuando se dijo que sí o sí iba a ingresar la ayuda humanitaria eso fue un error eso fue un plan estratégico equivocado y yo me recibo para el futuro lo que nosotros habíamos propuesto dos se falló en la operación que yo llamo la operación de los filántropos de la transición porque que cabeza cabe que nosotros íbamos a colocar en manos de los testaferros de la corrupción de Chávez y de Maduro el proceso de transición a partir del 30 de abril esa es una explicación que obligatoriamente tendrán que darle a los venezolanos lo antes posible una vez que el cese la usurpación porque está clarito que había un acuerdo tras bastidores con Michael Moreno con Samar López con el señor Omaña con Padrino López con Hernández Dala y con el general Cristófer Figuera decir pues que este es un tema que habrá que dilucidar yo lo que sí creo es que partiendo del hecho cierto de que todos esos instrumentos fallaron la amnistía el ingreso de la ayuda humanitaria el quiebre militar por la vida de la ayuda humanitaria y la transición acordada con los testaferros lo que corresponde es echar mano a lo que queda sobre la mesa que es la intervención humanitaria ¿por qué crees que se niegan por ahora a pedir esa intervención? ¿qué alegan los que están en contra en privado realmente? que cuando tú discutes con ellos ¿no? porque una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa lo que se dice entre conocedores entre políticos que puedan respetarse o sean amigos ¿qué es lo que ellos alegan para no pedir la intervención humanitaria de verdad de verdad? bueno hay el argumento de que puede prevalecer una solución doméstica o sea que en la propia escena nacional podamos encontrar nosotros los dispositivos para activarlos con certidumbre a los efectos de que se produzca el quiebre y la sustitución del régimen de Maduro por un régimen de coalición recuerda que esto no es propio de Venezuela esto se vivió incluso en otras partes del mundo lo vivieron en Inglaterra cuando Winston Churchill insistía en la necesidad de enfrentar como conforme a sus planes al monstruo de Hitler había la figura de Chamberlain creo que nosotros tenemos allí algunos personajes tropicalizados que han querido retornar a Chamberlain y cuando se habla de que no es posible la intervención internacional lo que olvide es que el mismo Winston Churchill fue el que alentaba a Charles de Gaulle para organizar una fuerza una legión francesa en el exilio y llamaba por teléfono escondidito al presidente de Rubio pidiéndole que le mandara un portaaviones y mantenía siempre el ánimo arriba y no era porque Winston Churchill era teatrero pero cuando Winston Churchill se reunía con su alto mando daba la sensación de que había triunfo mantenía viva la amenaza creíble yo creo que uno de los problemas graves de la dirección política de Venezuela es haber debilitado la amenaza creíble por eso yo lo recordaba recordando Betancur que a ti no te gusta mucho sobre la historia un pasaje un pasaje de general del libertador San Martín San Martín que tenía el sueño de la revolución de los Andes iba de puerta en puerta buscando apoyo para financiar su revolución o sea la libertad del Perú del Alto Perú y de Perú y fue de puerta en puerta hasta que logró en Mendoza hablar con el general Puerredón y le pidió apoyo y le hizo todo una persecución como hacía el maestro Abreu por cierto para buscar finanzas para su orquesta bueno resulta que el general Puerredón le mandó una carta a San Martín le dijo bueno general San Martín aquí le mando 400 burros 600 caballos 5.000 municiones 480 balonetas para ese proyecto pero carajo no insista más porque ese proyecto suyo es imposible ¿y qué hizo el general San Martín? el general San Martín respiró profundo asimiló aquella carta del general Puerredón y le respondió muchas gracias general Puerredón por los fusiles por los burros por los caballos por las municiones y con relación a lo que usted dice de que mi proyecto es imposible le dice es verdad mi proyecto puede ser imposible pero es imprescindible yo le digo Juan Guaidó que entienda que las decisiones en política contienen una alta dosis de riesgo pero cada vez que vemos que mueren niños cada vez que yo veo esas mujeres protagonizar ese peregrinaje por ese corredor desde Cúcuta hacia Ecuador hacia Lima muriéndose de hambre cada vez que veo una niña de Venezuela prostituyéndose cada vez que veo un muchacho ejerciendo de buhonero en Lima que le tiran sus empanaditas al suelo cada vez que veo en Venezuela como se sigue desangrando nuestro barco minero cada vez que veo que se declina la esperanza que se oscurece el horizonte es momento de tomar decisiones de tomar si no es muy fastidioso leer la historia vean la serie que acaban de pasar de Bolívar que la ven en pocas horas vean como Bolívar decidió atravesar el páramo de Pizba lo llamaban loco pero le echó bola Napoleón y este es un momento en que hay que tomar decisiones es ahora o nunca nos están liquidando lo que nos queda del país estamos en septiembre yo mismo que tengo estas canas sobre mi cabeza que tengo más de 50 años ejerciendo la política no porque era un ingenuo ni porque me dejé embelezar por una idea quimérica yo me vi haciendo maletas en febrero y en marzo de este año y abracé a Mixi en una madrugada y nos veíamos regresando a Venezuela y resulta que estamos todavía aquí en el exilio es momento entonces de asumir una posición y de dar un paso al frente y Guaidó tiene que ejercer como presidente de la república él no puede ser alguien que nunca como que lo están manejando tras bastidores la fuerza armada nacional más allá del desprestigio que tenga si algo no acepta la fuerza armada nacional o sea que conocemos desde Juan Vicente Gómez desde López Contrera desde Isabel Medina Sangarita desde Delgado Charbó desde Pérez Jiménez Wolfán la Razábala etcétera lo que no le gusta a la fuerza armada es que su supuesto comandante en jefe esté jefeado por detrás eso no le gusta a la fuerza armada nacional venezolana y Guaidó tiene que actuar como un verdadero comandante en jefe tiene que actuar como presidente de todos los venezolanos no de un sector él tiene que pedir liberación de disciplina partidista más allá de sus vínculos y de sus afectos con su organización que no le pedimos que les dé la espalda pero que sí que entienda que en esta coyuntura él está asumiendo una responsabilidad que trasciende más allá de la cotidianidad en la que surgió como dirigente político pero en las últimas decisiones de los últimos nombramientos Guaidó queda prácticamente como un vocero quien realmente va a tomar las decisiones va a ser Leopoldo López desde una embajada bueno ojalá se tomen las decisiones correctas si es para tomar las decisiones correctas muy bien pero si es para reincidir en lo que ocurrió en Cúcuta el 23 de febrero para reincidir en la chapuza del 30 de abril de este año yo creo que serían pronósticos lamentables para nuestro futuro inmediato porque Leopoldo López que en el 14 se comportó como se comportó con su gente y con su partido ahora es como más temeroso como más primero sacaron a los muchachos de la calle para empezar ¿no? ¿qué fue lo que pasó? porque Leopoldo era el líder después de Caprile porque otra cosa que nosotros buscamos un caudillo siempre lo amamos y luego lo tumbamos ¿qué es lo que me preocupa de Guaidó? Guaidó tiene que seguir siendo el presidente pero que tome decisiones para que no se caiga como pasó con Capriles y como pasó con Leopoldo López ¿qué es lo que pasa? ¿cómo interpretas tú lo que está pasando? Bueno que la ansiedad priva mucho en los juicios que toma que tiene la gente la ansiedad de salir de Chávez la ansiedad de salir de Maduro y la gente busca soluciones que en algunos casos son como esas soluciones instantáneas que tienen que ver precisamente con ese estado de necesidad en que se encuentran millones de venezolanos ahora tú me dirías bueno tú le estás diciendo que la gente no se precipite no es que esa ansiedad está mezclada también con una perdurable resistencia porque estamos hablando de un pueblo que viene resistiendo desde 1999 son 20 años y allí interactúan también los sentimientos de la gente que está doblemente frustrada porque hubo gente que de buena fe confió en Chávez yo te puedo decir Napoleón que yo cuando escuché el discurso de Chávez en diciembre de 1998 en el Ateneo si es verdad lo que usted me está diciendo bueno que yo lo acompañe porque eso es lo que yo quiero para Venezuela pero usted que fue un gran impostor y se traicionó a sí mismo y traicionó a los ángeles rebeldes de los que escribió Ángel Azago o sea esa gente actualmente necesitan de soluciones y por eso en Venezuela hemos visto estos ciclos en los que el héroe de la mañana es villano en la tarde pero aquí hemos tenido distintas coyunturas la coyuntura que tuvimos por ejemplo con Arias Cárdenas en agosto del año 2000 la coyuntura que vivimos con Rosales en diciembre del año 2006 la coyuntura que vivimos el 2 de diciembre del 2007 cuando derrotamos a Chávez en su intentona de darse una constitución a su leal saber y entender las elecciones que ganamos en noviembre del 2008 de gobernación y alcaldía después gobernación y alcaldía como la que a mí me correspondió tutelar que fueron vaciadas de contenido la esperanza que alumbró con Capriles en el 2012 en el 2013 el triunfo que obtuvimos porque yo estoy seguro que Capriles ganó la presidencia el 14 de abril del año 2013 él lo peleó él peleó eso y salió internacionalmente a pelearlo pero después cayó o sea ¿qué fue lo que pasó? Bueno yo creo que hubo privado un sentimiento yo soy cobarde no lo creo yo viví una experiencia con Capriles en Gotiza cuando comenzó la campaña que es cuando le disparan y el tío da en el pecho del hijo de Imáil García y cuando yo veía que la seguridad el anillo de seguridad trataba de sacar a Capriles el que abortara la gira él no siguió caminando como que si no hubiese pasado nada eso fue un gesto de valentía de allí que es un tema de cobardía yo creo que ahí priman muchas veces los consejos las intuiciones él intuyó que podría haber un derramamiento de sangre yo creo que fue una equivocación eso lo hemos hablado personalmente pero no creo que fue un gesto de cobardía y Leopoldo nos acompañó a nosotros en la salida yo tenía una posición privilegiada en la salida perdón en la MU y tomé la decisión de de jugarme a Rosalinda cuando me monté en esa tribuna con María Corina y con Leopoldo el 2 de febrero del año 2014 en la plaza Abrión de Chacayito y luego repetimos la jornada el 12 de febrero de ese mismo año cuando salimos de la plaza Venezuela hasta Parque Carabó cuando mataron a Basil de Acosta por ejemplo y luego promovimos todas las reuniones y nos opusimos al diálogo del 10 de abril del año 2014 coincidíamos mucho Leopoldo Maracalú un millón lamentablemente después se han venido dispersando esta fuerza yo mantengo una relación afectiva con Leopoldo y de respeto pero por supuesto de discrepancia muy profunda con relación o respecto a las decisiones estratégicas que se han tomado ahora si existe no una dictadura sino una narco banda que está acabando con el país porque no es que los persiguen a ustedes los políticos y entonces van a la cárcel como sucedió con Gómez o como sucedió con con Pérez Jiménez pero también como sucedió con los comunistas en la época de Rómulo sobre todo en la de Raúl León que son persecuciones a políticos que disienten o que se enfrentan o que hacen ponen bombas y cosas de esas sino que hundieron al país o sea que no es una dictadura normal y corriente y que además explotaron al país y que además no hay medicina que no hay comida para la gente más humilde sino firmas y te dan una bolsita de eso que llaman el clap ¿por qué tanta desunión? ¿y por qué no arriesgarse como tú dices? Bueno hay que arriesgarse y además inclusive arriesgar la vida pero es un problema uno comunicación tú sabes que puedes arriesgar tu vida es como como el como el policía o el militar que a la hora de la verdad que tiene que enfrentarse a otro ejército dice ay no 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 a mí me da miedo eso yo no para qué estudiaste y te metiste a militar o a policía te explico la enseñanza que lo vieron nuestros padres libertadores que todo en toda refriega política hay riesgos si tú estás para subir el hábito tienes el riesgo que te pueda morir una matanaria que te pueda que te pueda fracturar un tobillo mucho más en política entonces si no quieres correr riesgos salte de la política sí ahora creo que ha habido grandeza falta de grandeza de alma y eso lo digo yo para colocar en alto relieve que estas son encrucijadas en las que hay que privilegiar los grandes ideales yo creo mucho en los grandes ideales cuando Bolívar derrotó al ejército realista en Boyacá el 7 de agosto de 1819 el general que gobernaba los ejércitos realistas era Barreiro ¿sabes qué ocurrió? Barreiro huyó después de la derrota de Boyacá y se escondió tras unas rocas y habían dos dos muchachitos el negrito José y Pedro Ascasio de 12 años el negrito José doblega al lugar peniente del general Barreiro y y Pedrito Ascasio coloca con su lanza contra una roca al general Barreiro el general Barreiro veía que ese era un muchachito y sacó una bolsa de cuero llena de monedas de oro y entre todo sobornar al muchachito y cuando le dijo si es que tienes esta bolsa de oro te va a resolver para toda la vida y yo le dijo no mi patria vale más que una bolsa de oro eso es lo que hace falta en este momento que tú coloques por encima los intereses del país a los intereses circunstanciales a los proyectos individuales pero vamos a estar claros ahí veo que junto con el dibujo de Bolívar tienes la foto de Winston Churchill Europa como líder de buena parte de los ingleses ya te voy a decir porque digo que buena parte se enfrentó a unos alemanes nazis que asesinaron a millones de judíos de latinos de gitanos y demás los campos de concentración que mataban a la gente y que se apoderaban de otros pueblos es decir que la situación era absolutamente grave así todo Winston Churchill en Inglaterra tuvo muchos enemigos y dentro de su propio partido no lo querían y no estaban de acuerdo con sus decisiones o sea que da la impresión que en estos tiempos de crisis en los tiempos de crisis el ser humano hay una parte que no se une con la otra parte porque considera que la forma de actuar violenta es negativa esa gente que no quería y era gente importante que no quería Winston Churchill como dirigente y terminó siendo poniendo ese puesto porque no había nadie más porque en su propio partido no lo quería y menos en la oposición Winston Churchill dijo que tuvo la razón pero tuvo que pelear para empezar con su propia gente y con su propio partido yo creo que eso es más o menos lo que sucede en esa circunstancia en los países que caen en dictadura y Venezuela no es la excepción lo que hay que es convencerlo o no sé que habrá que hacer bueno en la democracia reciente hubo discrepancia Róbulo terminó peleando con una democracia con 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 Prieto y luego y en los tiempos del año 60 hubo la fractura del árbol de la juventud más frondoso que terminaron alineándose con el partido comunista profundando el MIR en los tiempos de la independencia esto es lo que significó haber capturado a Miranda en 1812 y de haber fusilado a Piar en este momento si tú tomas decisiones aunque sean difíciles bueno tómalas pero con con la mira un objetivo si tú quieres excluir a mí o excluir a Fulana o a Fulana muy bien pero avanza el problema es que en vez de avanzar estamos 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 retrocediendo estamos retrocediendo cuando tú hablas de Schultz y de lo que hizo frente a Hitler bueno en Venezuela tenemos algo peor que lo de Hitler porque el campo de concentración más grande del mundo está en Venezuela Hitler los mataba con con pesticidas con herbicidas con gases Maduro los está matando de hambre son 912 mil kilómetros cuadrados convertidos en un campo de concentración y la gente huye y por qué huye la gente lo dijo el poeta cadena los jóvenes huyen porque saben que lo más seguro que tienen en Venezuela es un certero tiro en la cabeza porque están los mejores médicos de América Latina en Ecuador en Chile en Perú en Argentina porque están los técnicos petroleros manejando las industrias de hidrocarburos en Dubái en Qatar en Alemania en Inglaterra en Francia en Brasil en Colombia bueno porque no tienen oportunidades en Venezuela y eso es lo que tiene que ver el liderazgo político que actualmente tiene el control de las tomas de decisión bueno vamos a terminar nuestra conversación porque llevamos una hora y Mitzi no solamente me va a regañar a mí sino también a ti Mitzi contigo Mitzi contigo es indulgente a veces a veces bueno un abrazo y gracias por esa lucha y esa constancia ok muchísimas gracias la constancia es una parte de la fibra con la que fuimos formados y me siento más comprometido con esta causa democrática porque soy democrático en los tuétanos solo tengo yo en mis genes mi vocación por la libertad mi vocación por la democracia que creo que es el sistema que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos y te voy a decir una cosa ¿por qué en tus ratos libres que debes tener algunos sobre todo para oxigenarte no grabas pequeños youtube ¿no? con partes de la historia de Venezuela porque obviamente es tu pasión ¿no? ¿por qué justamente no no haces eso para que la gente conozca otros aspectos de la historia de Venezuela que realmente es bien interesante te lo dejo ahí una buena idea es que además cuando uno lee eso es que tienes razones para luchar porque nosotros somos hijos del libertador nosotros no somos cualquier cosa no fuimos virreinato como México ni fuimos virreinato como Perú es verdad éramos apenas una simple Colombia pero tuvimos en Venezuela la cuna de los libertadores Sucre Miranda Bolívar Pae Mariño por eso cada día en medio de las adversidades me levanto siendo más optimista porque tenemos razones para para vestirnos de engalenarnos con la esperanza de que vamos a salir de esta narcotica Antonio 59 minutos con 52 segundos creo que a la Mitzi no me vuelve a hablar más nunca hasta luego un abrazo hasta luego juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional con el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación un gobierno de transición y tener elecciones libres nos quitó el agua nos quitó el efectivo nos quitaron la transferencia nos quitaron la medicina nos quitaron la vida nos quitaron todo todo nos quitaron ustedes están salvando gente que nos quitaron ya no tenemos vida no fue la luz que nos cortaron nos están cortando la vida no es la luz no es el agua es la vida lo que nos quieren quitar por eso como ya no tenemos más nada tenemos que seguir luchando hasta que cese la usurpación porque ellos también lo necesitan fuera Maduro ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro!